Hola amigos que tal, yo soy amigo de GrootDartLite Y bueno, iniciamos un nuevo capítulo de AsyncryUnity Ya estamos cada vez más cerca del final Así que bueno, veamos No, este es el online Aquí está Interactuar Ay, siempre se me olvida que esto tarda mucho en cargar Por cierto, cuando sea el final Yo creo que voy a tener que hacer una evaluación del juego Entonces yo les voy a decir más o menos cuánto le daría yo al juego Ahora sí Secuencia, recuerdo, 10 Interrogatorio del consejo Ándale, va a estar muy bueno Amigo mío ¿Qué demonios fue lo que sucedió hoy en la Plaza de la Revolución? Germán estaba ahí Y conozco sus planes Lo tienen que... Te ordenamos dejar la investigación a cargo de otros Sí, pero escucha Sí, pero escucha Ese es el respeto que demuestras a la hermandad Sabía que esto ocurriría Le advertí a Mirabu que estabas demasiado obsesionado con tus vendetas Por esa razón me uní a la hermandad Sí, no por compartir nuestros ideales o sentir la llamada al servicio Por venganza Por redención Llámalo como quieras Has desacatado las órdenes de este consejo en numerosas ocasiones Seguido objetivos sin aprobación Y hecho caso omiso al credo siempre ¿Maestra Togéné? A la luz de estas acciones Me veo obligada a convocar Un voto de expulsión ¿Maestro Bélier? A favor ¿Cómo? ¿Más que más? A favor Agnó Dorian Estás vetado Serás despojado de tu rango y tu título Por la presente quedas expulsado de la hermandad de París ¿Están bromeando? Escuchen, sé lo que está haciendo Germán ¡Puedo detenerlo! La decisión del consejo es final Te concedemos el permiso de irte A su madre ¡Ay! ¡Qué fuerte! Lo he desbloqueado Amor y deber Veamos Que luego lo desbloqueamos hoy Inicia sesión Ahí Inicia sesión ¿Cómo no? Soy Soy este ¡Ay! Soy group A ver Completa la secuencia de recuerdo 10 ¡Ándale! Ya lo expulsaron O sea que me voy a quedar sin armas ¿O qué? Es que no manches Pobrecitos Lo expulsaron Lo vetaron De la orden de los asesinos De milagro No lo mataron Digo Porque si alguien te veta De una orden que se supone que es secreta Deberían matarte Aunque Bueno Si hay hoy en día Hay muchos mazones Que son conocidos Ya no sabes si realmente Los mazones son Son este Un grupo secreto O solamente es un grupo elitista Pero bueno Estas son otras situaciones Y pues Bueno Son pláticas que se tienen que dar Mientras Estoy aquí esperando Que cargue O tengo que hablar Para que no se aborren tanto Porque a veces Lo que es la cuestión De los videos También hay que ponerle Un poco de dinámica La casa del hacer Es la casa Diablos ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? ¿Esto es de anoche? ¿Esto es de anoche? Vete de aquí ahora mismo Pero Fuera Ya has causado bastantes problemas Hoy Bien Ya conseguiré vino De alguna otra forma Usa Con petardo A su mecha Que cruda se tiene Arno ¿Qué? O sea ¿También puedo conservar La hoja oculta? ¿Qué les pasa Asesinos Antes eran chéveres A ver Veamos Cómo está la situación Yo vi que había Uno Que estaba Ah Es ese Que está ahí Vamos a ver Si lo puedo engañar Ok Y Se regresa A dar su ronda Nuevamente Nuevamente Ah Socorrible ¿Eh? ¿Dónde se metió? Se fue a toda prisa Jejeje Sí, claro A ver Vengan No me gusta Porque los guardias No vienen Como deberían venir Bueno ¿Qué pasó? Estaba detrás No se te hicieron No miras a ninguna parte Cadáver Algún niño indeseable Estará jugando Ahí estás No miras de mí ¿Qué? Ay Dios está bromeando ¿Eh? Todo lo que tienes que hacer Por matar por vino Así se va a llamar El video Matar por vino Hasta a mí me molesta Que se mueva tanto ¿Que ya cumplió La condición? Ok Perfecto Hay que subir El reloj Está allá Está a 30 metros Robar Ok Está en una ¡Eso es! ¡Voy por ti, conservador! ¿Ahí? ¿En serio? Ahí está No está molestando Ok Perfecto Nos vamos por una ventana La que veamos Que está abierta ¿En serio? ¿No hay ninguna ventana abierta? Debe haber aquí una A ver Esa Esa tampoco está abierta Caray ¿Qué pasó con esta gente? Ya cada vez me ha sido responsable Esa Está abierta Vamos a robar Un poco de vino Increíble Se robó todo un galón Y se la acabó Bueno, no es un galón Pero Ustedes me entienden Un barril Fue ayer por la noche Tal vez lo dejé ahí Tal vez Vamos a usarlo Ahí estás a 160 y tantos metros Muy bien Sigamos Uy, qué miedo Bueno, sigamos Sigamos, 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 sigamos No, gato Llegas mojado La verdad es que Aquí Ahorita Por ejemplo Donde yo estoy Donde yo vivo Está lloviendo Pero pues el gato llega Y se mete Y todo mojado Entonces digo Hace más frío Otra vez tú Por Dios ¿No tuviste suficiente anoche? No, yo solo El reloj de mi padre ¿Lo has visto? No vi nada Pero pregúntale a los que golpeaste Idiota Cuidado No lo hagas Púdrete, viejo Putas, sos puta Ay amigo Yo tengo algo que se llama ¿Qué? Tengo algo llamado Bomba de humo Si, si es que me traje Porque No entiendo ¿Por qué no les puedo pegar? Es como si fuera por turnos O no sé No puedes escapar Te reventaré Mal nacido Ok Perfecto Y me quedó uno ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es muy difícil que una persona recuerde lo que hizo la noche anterior, pero al parecer no tiene la facilidad de recordar, o sea, tiene poderes contra la cruda. Ay, pues ahora hay que dirigirse al palacio. Como que hoy no tengo muchas temáticas de qué hablar, o qué costas decirles. Excepto ahorita que me acaban de enviar un mensaje, que creo que es por WhatsApp. ¿Quién me envió WhatsApp a estas horas? Son ahorita... Y si, son dos y media ahorita, si no mal recuerdo. Muertes por envidiamiento. Ay, estuvo que no la hice. Ese soldado va a intentar dar la vuelta. Va a tratar de asomarse. Perfecto. Ah, Sumich está bien crudo. Perfecto. Por aquí pasamos. Ajá. Ok, perfecto. Lo que sé, ahora estaría bien. Ok, ¿a dónde vas? Ok, ya, ya vi. ¿Normales? ¿Cómo es posible que no ves que se están agandallando a tu... A tu... Ah, o sea, ¿así ves? Debes estar bromeando. ¿Ves que se está madriando a tu amigo? Y tú... Ay, voy a ver a la ventana. Caray, esta gente de hoy ya no puede hacer responsabilidades. Ok. Perfecto. Yo siempre pongo la vista de águila, pues por el motivo de saber dónde estoy. Listo. Perfecto. Es que, de plano, con este frío uno se desanima bien feo. No hay nadie. ¿Sí? Esa es Elis. Ajá. Era cuando Elis estaba aquí. Es cuando Arno entró al palacio. Por primera vez. Y Elis estaba ahí. Fíjate en esto. Hasta los orinales son de oro. Ay, soy yo. Flotó. Demasiado vino. ¿Qué estás viendo la pared? No había nada ahí. Pura pared sólida. Muy bien, sigamos. Parece que provocaste un buen alboroto. ¿Qué puedo decir? Siempre fuiste una mala influencia. Y tú todavía peor. Oh. El amor, el amor joven. Muy bien. Me imagino que tengo que bajar por esta ventana. Y. Ahí está, perfecto. La cubertería es mía. ¿No te alegra que estemos aquí? Ahí está. Ahí está. Ahora vienen por nosotros, eh. Ok, si me da tiempo de atrapar los dos. Perfecto. Eso solo lo puedes hacer con dos, eh. No puedes hacerlos con más. Porque no funciona. Pero ya lo intenté con más y no. Bueno. Solo una vez, pero es muy, muy raro. Ok. Perfecto. Aquí hay una puerta. Y esta está abierta. Hay un guardia hasta aquí. Eso fue real. Va a intentar venir a verme. Perfecto. Ven, 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 ven. Eso. Fíjate que ahorita lo estamos haciendo muy bien. O sea, casi no me meto en problemas. Y es un bastante triunfo. Hola amigo, ¿qué lees? Adiós. Adiós. ¿No puedo acompañarte, padre? ¿Mm? ¿Való, hijo mío? Tú espera aquí. Volveré. Cuando este manecito llegue a mí. No manches. No manches. No manches. Sí, padre. ¿Qué? No manches, qué raro. El mismo palacio donde se vio con Elise. ¿Veis? Es el mismo lugar. O sea, es el mismo lugar de Elise y el palacio donde se conocieron, el baile. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Vení por mí. Eso quiero verlo. Ven. No muerdo. Mucho. Solo asesino. Bueno, ya. ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Qué está bromeando? Igual iban a morir, pero... Matar. Vamos a hacerlo por las buenas o por las malas, usted decide. ¿Esto es por qué me marca? Porque probablemente ocurrió lo de la carta sin querer. Continúa. Muy bien. ¡Gracias! 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 ¿Arnaud? Te ves terrible. Algo me dice que vienes por un favor. ¿Cómo te atreves a decir eso después de desaparecer? Dejaste bastante claro que ya no necesitabas mis servicios. ¡Basta! Ni se te ocurra hablarme así. ¿Y qué quieres que te diga, Elise? ¿Discúlpame por no dejarte morir? ¿Perdóname por preocuparme más por ti que por matar a Yagman? Pensaba que queríamos lo mismo. Te quería a ti. No puedo soportar que mi irresponsabilidad matara a tu padre. Todo lo que he hecho hasta ahora ha sido para enmendar mi error. Y pervenir que vuelva a ocurrir. Seguro viniste con alguna idea en mente. ¿De qué se trata? París está cayendo a pedazos. Yagman ha llevado la revolución al grado más alto de corrupción. Las guillotinas están en funcionamiento a todas horas. ¿Y qué pretendes que haga yo ante eso? El arno al que amo no me hubiera hecho esa pregunta. Sé que no eres así. Yo volveré a París. ¿Quieres venir? Hay una última cosa que debo hacer. De acuerdo. Voy a organizar el transporte. Compórtate. Mantente a salvo. ¿Muerte por envidiamiento? Obviamente no lo puedo hacer. Necesito comprar esa habilidad. ¡Qué bonito y misterioso es el amor! Pero bueno. Yo cuando estoy frío y creo que dentro de poco inician las borracheras. No, qué cosas. El amor es tan misterioso y tan extraño. Casi, casi fue una borrachera para un reencuentro o algo así. Ay, qué frío. Pero bueno. Es lo que estoy aquí normalmente. Pues la misma noticia de siempre que la misma que dije en el anterior video. Pues el 3 sale el nuevo DLC de Assassin's Creed Unity. Y es gratis para todos aquellos que tengan el juego. Entonces, pues... ¿Qué vamos a hacer? Vamos. ¿Qué es eso? Manzanas Personas Yo dejaría el gameplay hasta aquí La verdad no creo que me dé tiempo Si me da tiempo Pero sería cortado Así que hasta aquí dejaría el video No olviden darle like, comentar y compartir Para que el canal crezca y el contenido igual Y pues suscríbanse Para los que son nuevos o los que han suscrito Inviten a otros O compartan este video Si es amigo, dale like y les deseo que tengan un excelente día Nos vemos, hasta la próxima Y cuídense, iniciaremos aquí en el siguiente video